Estamos de vuelta con Muy Fácil, seguimos acá, ya en lo que fue comerciales hicimos los ojitos, ¿verdad? Y ahora estamos colocando unos puntitos de luz en las mejillas, que eso es importantísimo también, ¿verdad? Colocarles le da mucho más gracia a nuestro trabajo. Ok, aquí tenemos ya listo esto, ahora vamos a ir, vamos a transferir el cartelito que es un mielero, un pequeño mielero. Mientras se nos seca la carita. O panal, como se llama panal. Eso lo vamos a hacer en el mismo amarillo. El mismo amarillo que usamos para los pétalos. Los pétalos lo vamos a usar para el cuerpito y para el mielero, ¿verdad? Esta la vamos a sombrear o vamos a hacer las divisiones con aranjo. Y vamos a contrastar un poquito más. Este es un naranja un poquito fuerte, hay otros naranjas que son más claros. Ok. Ahí mismo vamos, con este mismo pincel vamos a hacer las divisiones. En forma curva, ¿verdad? Tratando de unir donde está el corto. Lo importante es que ustedes allí tienen en sus patrones van a encontrar el dibujo exacto y preciso por donde ustedes van a sombrear. Sí, vamos a ir dejando secar para poder escribir luego con el marcador. Acá tenemos el cuerpito de la abejita. En ese caso, pues yo lo forré, ¿sí? Pero lo pueden colocar sin forrar, pero sí sería bueno que le colocaran dos piecitas para que no quede tan débil. Claro. Cuando dice forrar es que tú llevaste, lo rellenaste. Sí. Con un poquito, vamos a hacer aquí una toma. Con un poquito de... Con un poquito de guata, pero una mínima cantidad de guata para que él pueda cerrar porque es una pieza muy pequeña. Ok. Y para que después lo puedan pegar al palito de altura. Ok. En este caso, yo le coloqué billarén de los que vienen en onditas para hacer la... Qué lindo. Pensé por un momento que era pintura, no lo había tocado. Pero ahorita les voy a demostrar que también lo pueden hacer pintado. Es mejor que lo pinten a que corten la piecita porque como es una pieza muy pequeña, se les va a hacer difícil. Sí, habría que estar como quemando puntas para que él no se deshilache, ¿verdad? Sí, sí. Y lo podemos hacer así con su forma normalita. O en ondas también si lo queremos hacer, ¿verdad? Líneas, lineal o con ondas. No hay que hacerle muchas, muchas rayitas porque aquí va a ir la carita. Aquí ya tengo ya listas las alitas. Las alitas lo que vamos a hacer es que las vamos a cortar en forma blanco. Le vamos a hacer unos pespuntes como de costura con el marcador. Marcador, indeleble en este caso. Sí. Y le hacemos los corazoncitos en la esquina. Esas las vamos a pegar acá atrás. Lo pegamos primero en lo que es la carita, ¿verdad? Y ahí hay que hacer la salvedad que los puntos de silicón deben ser pequeños porque ella se va a visualizar un poquito también por detrás, ¿verdad? Para no pecar en colocarle excedente cantidad de silicón y después que se vaya a ver feo el acabado. También eso es importante tomarlo en cuenta. Y que en el foami, con el foami se pega con silicón. Con un poquito y él pega bastante. Con un poquito, ¿verdad? Aquí ya tenemos lista nuestra abejita. Nos falta... Esto es alambre de bisutería. Que viene de colores. Y de paso es hermoso porque es muy brillante. Y nos podemos dar el gusto de encontrarlos en diferentes colores, ¿verdad, Ana? Sí. Y nos hacen ver la pieza. En este caso les voy a enseñar lo de la mariposita. Que se ve demasiado hermoso en conjunto con el color de ella, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es doblarlo con una piquecita, una pinza o si no con el mismo lápiz o lápiz. Y lo pegamos ahí detrás. Ella siempre cuesta un poquito. Pero se puede reforzar hasta si lo deseamos con un pedacito de foami chiquitico, ¿verdad? Le dejamos ahí la... Demasiado linda, tierna, se va viendo. Aquí yo con un palito de altura lo pintamos. Si queremos lo pintamos con pinturita. O lo podemos... Lo podemos forrar con una cinta también. Cuando ya tengamos lista nuestra... Abejita. La pegamos acá en la mitad. Y a nuestro cartelito. A este le podemos escribir otra cosa. Lo bueno que esos marcadores les ayuda a uno muchísimo a trabajar en el foami y en todo, en la masa flexible, en la madera. Nos resuelve la vida. ¿Verdad? Sí, las otras manualistas. De verdad que sí. Este, como tiene dos puntas, también podemos hacerlo perfecto. La letra es pequeña. Le hacemos puntitos en las esquinas para que se nos vea más... que entorezca la letra, en el diseño de las letras, ¿verdad? Está casi listo. Está casi listo. Le colocamos aquí. Y tenemos lista la pieza. A esta yo le coloqué por debajo una foami negro para que se vea más... Y con el corte se lo hiciste con una tijera de forma, ¿verdad? Que también es otra de las alternativas. Puede ser liso. Y esto, esta pieza, tú la haces un poco más grande, ¿verdad? Inclusive, cuando ya está pegado, ¿verdad? Sí. Podemos recortar ya, este, y nos da lo que es la forma como tal de la pieza. Fíjense qué rápido hemos hecho este proyecto del día de hoy. Ustedes pónganlo de verdad allá como propuesta en su hogar para hacer este proyecto, repetir este proyecto con todos los pasos y todos los detalles que la profesora Ana nos ha compartido el día de hoy. Bueno, no me queda más que despedir el programa. Los esperamos en una próxima entrega. Y recuerden, siempre hacer las cosas con todo el amor del mundo. Sé que les va a quedar fenomenal. De verdad que sí. Un besote grande. Se los quiere muchísimo. Chao.